Internet y las nuevas tecnologías forman parte de la vida de niños y adolescentes. Son nativos digitales, pero eso no supone habitualmente que tengan conocimientos sobre seguridad, privacidad o legislación. Para que los jóvenes aprendan a usar las tecnologías de forma segura y eviten desarrollar tetrodicciones, la Fundación MAFRE desarrolla el programa educativo Talleres Controla TIC. La directora de proyectos de la Fundación, la infanta Doña Elena, ha presentado en Valladolid esta iniciativa. El mundo actual y cada vez más el del adolescente, además de ser real, es también virtual. Por eso es necesario enseñarles a vivir en la red. Y para ello, las familias y los docentes necesitamos tener conocimientos que nos permitan detectar y dar respuesta a las conductas inadecuadas, que es en definitiva el objetivo de Controla TIC. La campaña, que cuenta con la colaboración de la Junta de Castilla y León, formará unos 15.000 niños de entre 11 y 16 años de 90 colegios de la comunidad. Nos preocupa muchísimo la seguridad, la confianza digital. Y esta iniciativa y otras que tenemos con ustedes, la verdad es que están funcionando de modo sensacional. Nada menos que casi 15.000 escolares están pasando por estos talleres que están diseñados de una manera muy ágil, muy dinámica, muy inteligente. Estamos realmente muy contentos. En este sentido, la Consejería de Educación puso en marcha, hace ya cuatro cursos, el Plan de Seguridad y Confianza Digital. Un proyecto para formar a la comunidad educativa sobre el uso seguro de Internet y sobre las posibles situaciones de riesgo. En el curso 2016-2017 se materializó en más de 3.200 talleres y actividades en todas las provincias.